Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de World of Warfare Este que tenemos delante es el crucero Iwaki Alpha El barco premium que se nos entregó como recompensa A los jugadores que estuvimos en las pruebas de la Alpha Viene ya con maquillaje incluido La skin que lleva el barco es original, no le he metido ningún retoque ni nada Es un barco muy curioso sinceramente Los que queréis saber un poquillo del barco Más o menos se podría decir que se mueve como un destructor Bueno como un destructor, mitad destructor mitad crucero Es muy muy rápido Pero lo mejor que tiene es que dio unos torpedos de 10 kilómetros de alcance Y encima tiene la capacidad de echar humo Así que el barco es interesante la verdad Lo lleva ahora mismo con el capi del Yamato Si llevaría un capitán de un destructor o de un crucero no conseguiría la habilidad Pero por ejemplo con un destructor podría meterle las 5 garras de humo Digamos que se puede potenciar un poquito el barco Yo lo suele utilizar más que nada para reentrenar los capitanes Cuando voy saltando de barco en barco Pues nada, cojo el iwaki un poco y reentreno a los capitanes Tal y como hago con el Atlanta Con los americanos Pues este es mi reentrenador de capitanes de acción japonesa Es curioso, es curioso y es muy divertido sinceramente A mi me recuerda a una de esas lanchas Que se meten en los ríos ahí Estilo O no se Rambo no Acorralado era Una de estas pelis de estas En la jungla y tal Y sale de la clásica patrullera De japoneses o lo que sea Y eso Y está ahí todo tuneado El barco ahí con colorines y tal A mi me recuerda a Macrosus Este es más grande obviamente Pero Me trae a la mente eso recuerdo Bueno Los portales tier 4 por bando La partida es de tier 5 Hay que tener cuidado obviamente Este barco no es un barco de cañoneos Es un barco bastante Bueno Bastante debilucho la verdad Pero bueno Eso no significa que no sea capaz de hacer nada Con los torpedos para empezar Podemos hacer bastante Para empezar Me da la sensación De que nadie ha ido a B No es que me da la sensación Es que veo que nadie ha ido a B Y creo que voy a ir yo Si el caza ese no me espotea Voy a ir yo Y me voy a meter en B Más que nada Bueno para tener la zona capturada Una zona menos Y una zona más Que generará puntos Esto por ejemplo Con un ancorazado Es una tontería tremenda Pero con un crucero rápido Que sea pequeño o rápido Que no llame mucho la atención Se puede hacer Esto por ejemplo Es una de las estrategias Que es utilizar con la Atlanta Como se le ve a 11 kilómetros Te puedes meter ahí Como veis 11 y pico O me mete un caza encima O no me van a ver Por eso es una buena estrategia Y quieras que no El tener una posición más Aunque yo no haga kills Estoy ayudando mucho el equipo Al capturar la posición central Porque así tendremos dos posiciones Aunque ellos ganen en una Tendremos nosotros normalmente Una donde está casi todo nuestro ejército Pero lo suele pasar Y luego la posición central Que digamos que es la que decide Vamos a capturar esto Como veis Realmente La fuerza principal enemiga Está yendo hacia C Así que C es muy raro No conseguimos capturar Si capturamos B Y otra posición Ganaremos más puntos que ellos Wow El chat se ha puesto Candente, candente, candente Vale Ahí está toda la flota Cuando haya capturado Me acercaré A intentar atorpellear Algunos de esos También podría ir A por el portaviones Les queda un Clemson Por eso ¿Qué hace nuestro yo? Un menos uno Lo mejor, eh De todos los destructores Que teníamos Que teníamos cuatro El único que sobrevive Es el que ha hecho el menos uno O sea ¿Os podéis creer? No nos podían dar Bueno Ha durado unos segundos No nos podían dar Un destructor Que tuviera un más uno O un cero No, no, no El menos uno El único que sobrevive Bueno, a ver ¿Qué hace? Vale Veo la intención Vamos a torpedear Una aquí Tiene dos lanzaderas Tiene dos lanzaderas De tres torpedos Alcance 10 Como veis Voy a ascender el alcance 9,87 Todavía está en alcance Y 10 Se sale Está bastante bien La verdad Está bastante bien A veces Cuando te encuentras Un barco En muy cortas distancias Se lleva Una desagradable sorpresa Al ver que tú Tienes torpedos Porque el Iwaki Es un barco desconocido Para mucha gente Y obviamente Si es desconocido No tienen ni puñetera idea De lo que es capaz De hacer este barco Y bueno Se le puede sacar Un poco de partido Para mi gusto Una cosa mala Solo tiene 15 segundos De humo Si se le mete la mejora Me parece que dura más Pero De base Dura muy poco Oh Vale, vale, vale He torpedeado ahí Al bulto Más que nada Porque esperaba eso Que saliera más de uno Igual me llevo alguno No Joder Han esquivado Los torpedos De todos Me rabia Yo diría que ese barco Va por mi No Vale Pues vamos a parar el barco Y vamos a cañonearlo Este barco accederá muy rápido En cuanto empiece a disparar Me pido No soy de parar barcos Pero En esta posición Me parece una buena idea Ahora si me está pegando Bien Ha fallado todo Probablemente Por la dispersión Mira Esto por ejemplo Es un error Lo que están haciendo Todos estos barcos Como vayan a por el portaaviones Están cometiendo un error Realmente lo que tienen que hacer Es preocuparse De lo que va a la partida Que es el centro Yo soy un tier 4 Y soy muy frágil Ya os digo Muy muy frágilucho Eso sí Yo voy a rodearles Igual no les ataco de cara Pero voy a seguir Hostigándoles Por los costados Que una cosa Es que no tengamos poder Para defender Y otra cosa Es que seamos cobardes Ahí está Un fénix Ese es tier 4 Crucero Vamos a enderezar Para que falle Vale No hay problema Haya caído Uno Voy a intentar Hacerle la clásica jugada Bien Lo va a hacer Uno Dos Voy a ir tirándole a ese de mientras Otra cosa importante El alcance de los cañones Es curioso De este barco Fijaros 10 kilómetros de alcance De cañones 10 kilómetros de alcance De torpedos Tiene exactamente El mismo alcance En cañones Y en torpedos A ellos les queda Un destructor Mira Los agorazados Han hecho bien Han vuelto Que un crucero Vaya a matar al portaviones Un solo barco Me parece bien Pero más barcos Es tontería El mapa Es un mapa De dominación Y en los mapas De dominación Lo que hay que hacer Es dominar Ir a las zonas Que hay que dominar Y estar ahí Si veo el destructor Me meteré en C Estoy esperando A ver si lo veo Vamos a calentar Un poco a ese C Pues entonces voy a hacer C Para que Dejen de ganar puntos No he hecho mucho daño En la partida Realmente no he hecho Prácticamente nada Para hacer daño Con este barco Es o cañoneas Casi toda la partida Que se puede hacer O bueno Encajas algún torpedo O metes algún torpedo Pero si no conseguís meterlo Pues nada No pasa nada Realmente No sé No es un barco Para hacer grandes cosas Como pasa con casi todos Los premium El Murmans es una excepción Es un barco para Bueno Si eres bastante decente jugador Es igual Uno o dos barcos matarás Pero no sueles matar más Si matas más Pues que el barco está muy bien Pues que eran muy malos ellos O eres muy bueno tú Nada Ni me va a dar tiempo Ir a C Al menos creo que tiene Un incendio mío Así que Me generará Unos créditos ricos Me va a torpedear Creo Voy a echar humo Oh mierda Eso no me lo esperaba Para esto sirven los torpedos Vamos 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 Que me da tiempo Venga lanzaderas Lanzaderas Vamos a esperar Ante todo hay que esperar Que no hay prisa Uno Y dos Dos No La segunda lanzadera La segunda lanzadera Bueno Me ha pasado otra vez lo mismo Bien callado Y lo voy a matar a cañonazos Estamos a ver muchas partidas Que lo dejo a punto de morir Y tengo que rebatarlo cañonazos Mira Esto me ha salvado Esos tres torpedos Me han dado el daño Que necesitaba Para hacer Bueno Pues una partida buena Si dirás que no Por eso El meterse por ahí Con un barco grande O vas muy seguro De que Pues eso Que no hay ningún barco O en la salida O hay que tener mucho cuidado Y probablemente Pensaba que era un crucero Y no se le ha ocurrido Pensar que era un crucero Con torpedos Y ha tenido Bueno Una desagradable sorpresa Cuando ha visto mis torpedos Daño bastante decente Para ser un barco de tier 4 85.000 créditos No es mucho Con este barco Rondaréis Mínimo mínimo Entre los 40 50.000 A poco que hagáis Y si hacéis una buena partida Metiendo 6-7 torpedos No es muy complicado Se tiene que dar una partida Tenéis que ser top tier Y haréis Más o menos Ese daño Podéis hacer ese daño Y tal Y Se os puede subir A 150.000 De créditos Tranquilamente Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Y hayáis aprendido un poquito De que es el Iwaki Y sus capacidades Bueno Nos vemos en el siguiente gameplay Guía o lo que sea Chao Chao Chao